Yo soy Estela Marto, estoy formando una cooperativa de Discapam para trabajar entre todas las mujeres que somos siete algunas que están sin marido, con hijos tengo un hijo discapacitado que también va a trabajar yo soy mamá de siete hijos y bueno, eso es un empuje y un ánimo que me dio Valentín para que nosotros también podamos salir adelante podamos trabajar y darles trabajo a la gente también entonces con la ayuda de él y Valentín Incharampe conocimos al señor Vera y él nos ha donado de parte de su sueldo un dinero para poder comprar tanto en la batidora, la amasadora y el horno eléctrico para poder fabricar pan, vender en el barrio y también está la idea de hacer una copa de leche ya que tenemos esa posibilidad de tener la panadería donar también pan para la copa de leche también así que ese es el fin y estoy agradecida por haberme dado esa posibilidad yo soy Roxana La Rosa soy representante legal del Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje es una cooperativa de padres que bueno, la cooperativa se fundó en 1962 con un grupo de padres que no tenían un espacio para que sus hijos se eduquen así que crearon ese espacio para darle la educación que necesitaban en este momento, gracias a Gustavo Vera y bueno, la colaboración también de Ezequiel de la cooperativa Soho y Andrea Bueno, que es la profe que se ocupó especialmente estamos recibiendo esta donación de parte de Gustavo y lo vamos a destinar a comprar los equipamientos que necesitamos para un taller de estampado que se está por abrir dentro del proyecto el plan 195 que es un post primario una escuela especial donde lo vamos a implementar que es para chicos entre 14 y 24 años que aún no hayan terminado la primaria y esto les va a dar la posibilidad de no solamente adquirir o tener su título de séptimo grado sino de adquirir habilidades para la vida cotidiana y para su autonomía así que esto es una parte muy importante porque sin esto no lo podríamos haber hecho así que estamos muy muy agradecidos y bueno, esperamos tenernos de visita en nuestra escuela gracias soy el padre Gonzalo Benítez soy párroco de la parroquia inmaculada del barrio de Constitución es un barrio de recursos más bien bajos y la nuestra en este momento es la parroquia más antigua de Buenos Aires un edificio histórico, antiguo que necesita mucha restauración y bueno, con los fondos que el legislador Vera nos está donando vamos a pagar parte del sistema de control de humedad de cimientos que es una de las primeras cosas que estamos encarando para tratar de seguir después con la restauración ¡Gracias! Gracias por ver el video.